Que lindos los momentos Que he pasado Contigo todo es felicidad Me pierdes en tu mundo de colores Me gusta ese cariño que me das Con esa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja en tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión La canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Como la mariposa Que ha llegado a la rosa Alegran su dolor Con esa tu sonrisa tan sincera Ternura que refleja en tu mirar Conviertes tu figura en una niña Y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión La canción que me gusta Respuesta a la pregunta De lo que es el amor Como la mariposa Que ha llegado a la rosa Alegran su dolor El amor No sour La canción que me gusta Muy amada Ya no soy Mi amor Yo no soy Y no soy Yo no soy Mal hypot Sole La canción que me gusta, respuesta a la pregunta De lo que es el amor Como la mariposa, que ha llegado a la rosa Alegran su dolor Y vuelve, el mambo Mambo La canción que me gusta, respuesta a la pregunta De lo que es el amor Como la mariposa, que ha llegado a la rosa Alegran su dolor Eres Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Esa niña Esa niña Esa niña Por más que yo lo intento No ve Que aquí en mi ser Cada día el amor crece más Por más que yo La busco y la rodeo Ya ves Que seas la inocente Pero Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Dices que tú Tenía el mismo problema que yo Y yo sé que Un martes 13 lo resolvió Y ahora soy yo Que quiero encontrar la solución Para ganarme todo su amor Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Y dice El mambo Mambo Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Ella es gentil Poquete, escurridiza y sensual Y eso hace que yo Cada día me enamore más Pero por más Pero por más Que trate de escaparse no va Pero muy pronto mía será Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Y míralo aquí Aquí lo tengo San Antonio De cabeza con mi brujería ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! 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 Si yo fuera Da Vinci para dibujarte de mil maneras Y tenerte siempre como yo quisiera Quisiera ser la luna para siempre alumbrarte Quisiera ser el sol para calentarte Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Quisiera ser la almohada donde descansen todos tus dueños Quisiera ser el río en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Quisiera ser el diario donde guardas tus secretos No ser la fragancia que perfuma tu cuerpo Quisiera ser tu traje, tu vestido preferido Quisiera darte amor, ven pronto conmigo Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Ser la almohada donde descansen todos tus sueños Quisiera ser el río en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Henry, ¿cómo te sientes con ella? Muerto de risa, yo si me haré Quisiera ser, quisiera ser Ser David para pintarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para bujarte Quisiera ser, quisiera ser Mi amor, dueño de tus sueños Quisiera ser, quisiera ser Mi amor, ser tu único dueño Quisiera ser, quisiera ser También quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser Y cada noche dormir contigo Quisiera ser, quisiera ser Ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser O ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser Ser el diario de tus secretos Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia que moja tu pelo Quisiera ser, quisiera ser Ser el río en el que te bañas Quisiera ser, quisiera ser El perfume para tu piel Quisiera ser, quisiera ser También quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser Ser tu vestido preferido Quisiera ser, quisiera ser Ser Da Vinci para pintarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser Ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Música Oye tú, midita mía Lo que te voy a cantar Es mi ritmo para mfuma Seguro te va a gustar En mi ritmo, Parampupa, seguro te va a gustar Parampupa, para ti, Parampupa, para mí Parampupa, para ti, Parampupa, para mí Tú recuerdas, vida mía, cuando tú y yo vamos juntos Tú recuerdas, vida mía, cuando tú y yo vamos juntos Tú teníamos escondido, con ese Parampupa Tú teníamos escondido, con ese Parampupa Parampupa, para ti, Parampupa, para mí Parampupa, para ti, Parampupa, para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí, para mí, para mí. Cuando tú y yo nos casemos yo te voy a agradecer. Cuando tú y yo nos casemos yo te voy a agradecer. Que me dé mi parampupa para yo tu amor tener. Parampupa para ti, parampupa para mí, parampupa para ti, parampupa para mí. ¡Este es Luis Obaño y su orquesta! ¡Este es Luis Obaño y su orquesta! Parampupa para ti, parampupa para mí. Cuando tú y yo nos casemos yo te voy a agradecer. Cuando tú y yo nos casemos yo te voy a agradecer. Que me dé mi parampupa para yo tu amor tener. Que me dé mi parampupa para yo tu amor tener. Parampupa para ti, parampupa para mí, parampupa para ti, parampupa para mí. Parampupa para ti, parampupa para ti, parampupa para ti, parampupa para ti, parampupa para ti. Has vuelto, has vuelto, creo que Dios me oyó. He aprendido por siempre que sin ti no puedo, no. Hay puesto, tanto he sufrido yo. Voy llorando la pena que tu ausencia me dejó. Y buscando olvidar que haya en el bátoner. Tantas ropas sobradas, tantos cuerpos sin alma que en mis noches le entregué. No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido. Otra vez vuelvo a reír, que bueno es tenerte aquí conmigo. No me dejes nunca, no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido. Tan difícil me es vivir, para mí no hay nadie más que tú. Tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, solo tú mi amor. No te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas. Y buscando olvidarte allá en el bátoner. Tantas ropas sobradas, tantos cuerpos sin alma que en mis noches le entregué. No me dejes nunca, no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido. No me dejes nunca. Otra vez vuelvo a reír, que bueno es tenerte aquí conmigo No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido No me dejes no, tan difícil me es vivir Para mí no hay nadie más que tú, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú Solo tú mi amor No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido No me dejes no, tan difícil me es vivir Para mí no hay nadie más que tú, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú ¡Eso que es bueno! ¡El mambo! Las mujeres no son de nadie Las mujeres no son de nadie Las mujeres no son de nadie, son igual que los zapatos Que después que uno lo pisa, no valen lo mismo cuando No compare a la mujer con unos simples zapatos Ella te sabe querer y cuidarte los muchachos Las mujeres no son de nadie, son igual que las quinielas Algunas salen premiadas y la mayoría se pelan No compare las quinielas con la mujer y el amor Tener una mujer buena es más que un premio mayor Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Que no son de nadie Muchachos, jaja, menos la mía Las mujeres no son de nadie Las mujeres no son de nadie Son como la papeleta No son del que la consigue, sino del que más la aprieta No me hables de papeleta, porque quiero que te contes Que a una mujer buena y seria, no hay dinero que la compres Las mujeres no son de nadie, son como la longaniza Que se pone de sabrosa, para que uno la repita La mujer es un manjar, que despierte el apetito Si la sabes sazonar y echarte su limosito Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Las mujeres no son de nadie Las mujeres no son de nadie Son igual que la lechosa Que después que se madura, es que sabe más sabrosa La mujer es una fruta Pa' comer la verdecita Si la deja madurar, un pájaro te la pica Las mujeres no son de nadie Son igual que la paloma Que el cazador le dispara Para que otro se la coma Si la paloma en tu mano Con otro se va a volar Es que tu rifle no tiene Pueda para disparar Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Cuídala si la ves, que lo más grande es una mujer Que lo más grande es una mujer Me quitaron la mujer Que yo traje de la loma Vivíamos pico con pico Como palom y paloma Empezaron a decirle Que era una linda muchicia Y a llenarme de la mente Con alas de cucarachia Quién me le estará diciendo La cosa que yo decía Quién me le estará haciendo La cosa que yo le hacía Quién le estará secreteando Para hablarme de amores Quién le estará dibujando Necesito hacer colores Me quitaron la mujer Que yo traje de la loma Vivíamos pico con pico Como palom y paloma Como palom y paloma Yo complacía sus antojos Y a ella los caprichos míos Yo veía por sus ojos Y a ella por los ojos míos Quién me le estará diciendo La cosa que yo decía Quién me le estará haciendo La cosa que yo le hacía Quién le estará secreteando Para hablarme de amores Quién le estará dibujando Pececitos en colores Quién le estará dibujando Quién le estará dibujando Esa bendita mujer que me hizo la maldad Era lo que se llamaba una mujer apretada Quisiera volverla a ver para salir de la ciudad Y no volver a querer a una mujer tan verdura ¿Quién me le estará diciendo las cosas que yo decía? ¿Quién me le estará haciendo las cosas que yo le hacía? ¿Quién le estará secreciando para hablarme de amores? ¿Quién le estará dibujando pecesitos de colores? ¿Quién le estará dibujando pecesitos de colores? La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó Ella se fue maldiciendo en el día que había nacido Porque ella estaba sonriendo a otra que había conocido La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó Mi chin estaba celosa, nunca ha tenido experiencia Se pone a hacer esas cosas sin medir las consecuencias La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó La chinita me tiene amarrado La chinita me tiene amarrado La chinita me tiene amarrado La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó Ella me pidió el divorcio, aunque ustedes no lo crean Le dije pa' ese negocio, los abogados pelear La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó La demora es el remedio pa' una mujer enojada Y el hombre busca los medios pa' tenerla enamorada La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó La chinita me tiene amarrado 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 La chinita me quiere convencer Ay, ay, huepaje Ay, pregúntale a Guanchi cómo fue Ay, ay, huepaje Yo ser ninja no la quiere ni ver Ay, ay, huepaje Y Samuel la gano pa' donde ya haré Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje La chinita volvió a regresar diferente a cuando se marchó como nunca Yo la vi a buscar la chinita, la china regresó Ay, china Me tiene amarrado La chinita me quiere convencer Ay, ay, huepaje Ay, pregúntale a Guanchi cómo fue Ay, ay, huepaje Yo ser ninja no la quiere ni ver Ay, ay, huepaje Y Samuel la gano pa' donde ya haré Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje Ay, ay, huepaje Ay, huepaje Ay, huepaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!